Buenos días, vamos a comenzar la conferencia de prensa Atlético Nacional, previo a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de 30 millonarios. Nos acompañarán Andrés Andrade y el profesor Hernán Darío Herrera. Pregunta, Juan David es dueña de Boa. Gracias David, buenos días para el arriero. Andrés, ¿cómo les cae usted hace esta semanita larga del trabajo? ¿Cómo lo sintieron? ¿Descansaron? ¿Trabajaron intensamente? ¿Cómo repartieron cargas para enfrentar ya estas dos fechas? ¿Qué se siente para el grupo haber compartido con la afición antes de un clásico? ¿Cómo va internamente al equipo? ¿La motivación que debe haber para mañana? Y si de pronto ya tiene establecida la reunión titular o si puede haber algún cambio respecto en el módulo por lo que nos contó en la conferencia de prensa en Barroquilla. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Buenos días. Buenos días para todos. La verdad que la semana larga siempre es buena. Es buena para el equipo porque puedes plantear y planear una idea de juego hacia el siguiente partido. Lo que tú dices es muy cierto. Tenemos dos partidos de seguido de locales que va a deparar el futuro de nosotros. Y aparte yo creo que Millonarios es uno de los rivales que supuestamente los dan como candidato a quedarse con el grupo. Entonces eso nos tiene más motivados y aparte con nuestra gente. Espero que mañana se vea ese estadio lleno, verde, que nos apoyen, que griten hasta el último minuto para poder salir con la victoria que es lo más importante ahora. Buenos días, Juan. A ver, compartir con la hinchada, eso lo sentimos nosotros por dentro, ¿cierto? Yo creo que la hinchada es una cosa grande, una cosa grande que nosotros como cuerpo técnico nacional, como jugadores nacional, lo sentimos y lo llevamos como cuando entramos ahora al estadio, a la cancha y vimos la gente ahí. Y yo creo que el que no sienta eso no puede estar en nacional, ¿cierto? El que mañana no sienta eso que se sintió y esa alegría, ese ánimo de la hinchada, pues es difícil. O sea, es difícil tanto para nosotros como para los jugadores no hacer un buen partido y ganar un partido que lo necesitábamos. Entonces, hoy fue un día muy especial, tengo que agradecerle mucho a la hinchada nacional por lo que hicieron hoy, esperamos que mañana sigan con eso, con ese ánimo tan bravo y yo sé que con ello vamos a ganar también. Y en cuanto a la nómina, pues hay unos convocados ya, ya mañana con el cuerpo técnico vamos a decidir quiénes son los que van a jugar, la estructura no sé todavía, no sé todavía cómo la vamos a estudiar por la noche y ya mañana, pues ya la verán ahí en la cancha. Buenos días Andrés, profe, Juan Pablo Erazo de Babel. Para Andrés, Andrés, mañana no van a tener a Giovanni Moreno, un jugador muy importante para el equipo por lo que demuestra y por lo que significa y por su calidad. Usted es un hombre llamado a suplirlo. Para mañana se siente mejor jugando como Giovanni Moreno, reemplazando a Giovanni Moreno, pero dando las características del rifle Andrade o prefiere jugar de volante 8. Y para el profe, profe, usted dijo que ya hay unos convocados. Podríamos saber si nombres como Felipe Aguilar ya está convocado teniendo en cuenta la importancia de Pipe por el liderazgo, por lo que significa para el club y por lo que representa su experiencia en estas finales. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Yo creo que tú lo dijiste al final, te respondiste solo. Yo soy Andrés Andrade, no soy Giovanni Moreno. Giovanni Moreno tiene unas características, yo tengo otras. Obviamente es un jugador muy importante para el equipo. Vamos a sufrir su ausencia, pero creo que los jugadores que estamos para poder suplirlo, tenemos la calidad y la capacidad para hacer que Nacional funcione, para hacer que Nacional vaya por la victoria. Simplemente eso. A ver, la lista de convocados ya la tenemos, ¿no? Entonces, mañana la ve. Sí, mañana la ve. Ibaldo, profe. No, por eso mañana la ve. ¿Está bien? Ahora, ahora, ahora en la tarde. Ah, ahora en la tarde la ven. Tranquilo, ahora le sacan la lista y ahí ven, ya sacan su alineación, la que quieran, pero usted sabe que la última va del entrenador, ¿cierto? Esa es la que va. Entonces, ahora, ahora, lo que pasa es que ya la daba antes y ahora ya no. Escábala. Dejémosla quieta. Hola, profe, ¿qué tal? José Luis Alarcón, Caro de ESPN. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Arranco con el profe. Profe, todavía no se ha definido, digamos, el módulo y ya más adelante tocaremos el asunto de la lista y los pormenores, pero ¿por dónde va a pasar esa decisión del cambio de módulo ante Millonarios? Por lo que se vivió contra el Junior, por cómo juega Millonarios o por los recursos que tiene Atlético Nacional, cómo se plantearía en la mitad del terreno de juego. Y para Andrés, no tan distante de esa pregunta, Millonarios los enfrentó a ustedes en la capital, lograron sacar los dos puntos, un partido donde le manejaron mucho la pelota. Y la pregunta radica justamente en eso, ¿cómo se sentiría más cómodo en ese contexto si se sentiría más cómodo con dos hombres de contención atrás apoyando un poco la forma en cómo ataca a Millonarios? O con usted, haciendo ese trabajo de ir y venir apoyando a Sebastián Gómez. José Luis, buenos días. José Luis, entonces. Ya que le voy a contestar, ya que le voy a contestar. Ya dijo todo, ¿cierto? El módulo, el módulo, nosotros no lo hemos cambiado tampoco. No porque entre, porque no esté Gio, vamos a cambiar de módulo, no. El módulo es el mismo, el Nacional va a ser el mismo. No porque venga una final con un partido contra Millonarios, la vamos a cambiar, no. La estructura sigue con diferentes variantes que uno dice, pero las variantes las va a ver usted allá mañana y usted las analiza. Porque si se las doy ahora, entonces ya no, mañana no va a analizar nada. Entonces esperemos la mañana. Bueno, referente a la pregunta que me hiciste, primero decirte que Nacional siempre se siente más cómodo teniendo la pelota, siendo el que lleva el peso del partido, siendo el que propone, siendo el que está zona 2, zona 3 atacando. Entonces eso es lo que nosotros vamos a buscar y más en nuestra cancha, más con nuestra gente. Lo que pasó en el partido en Bogotá ya pasó. En ese momento lo sentimos de esa manera y gracias a Dios se dio el resultado, que es lo importante. Pero estamos en casa y nosotros queremos jugar como venimos jugando. Siendo los protagonistas sabemos que en Barranquilla sufrimos un poco el primer tiempo, pero ahí nos dimos cuenta de cuando empezamos a tener la pelota, cuando empezamos a jugar lo que nosotros sabemos, empezamos a hacer daño y eso es lo importante. Ya lo que tú dices es cómo me gustaría jugar a mí. Eso ya es decisión del míster que tengo aquí al lado. Ya no es nada mío. Señores, buenos días. Empiezo con usted, Felipe, un abrazo. Y quiero preguntarle, la última vez que los visitó Millonarios les hizo pasar un rato bien amargo aquí en su casa, en el Atanasio. Este partido se toma como una revancha, hay algo especial por lo que se disputa, por las dos hinchadas que se tienen, por las estrellas que se tienen. Las sensaciones suyas frente a este partido trayéndole ese eco de ese recuerdo que fue negro para Atlético Nacional. Y, profe, ¿qué tanto puede afectar el estado de la grama para lo que ustedes proponen? La grama no está en buen estado, acaba de pasar un concierto. No es entrar en defensa de Nacional, pero que tanto puede afectar a la propuesta de juego. Bueno, Julián, yo creo que todos los partidos son diferentes. Obviamente esa vez nos dolió mucho, nos dolió mucho por el resultado, por cómo nos vimos. Pero esto es un nuevo partido, son nuevas finales. Siempre contra Millonarios va a ser lindo, va a ser importante porque es un clásico. Siempre vamos a querer ganarlo. Y más estando en nuestras instancias. También es algo lindo para nosotros, es un reto de ganarle al que hacen favorito, al que hacen que ya fue campeón. Entonces eso va a ser lindo para nosotros. Ganarle, montarnos como líderes y después recibir a Bucaramanga. Yo creo que va a ser un partido muy hermoso. Y como te lo dije a tu compañero, es muy, muy importante que la hinchada de nosotros nos apoye mañana y que nosotros nos sintamos cómodos, que nos sintamos en casa y que nos sintamos fuertes para poder salir vencedores. Da tristeza. Da tristeza ver la cancha como está, ¿cierto? Porque vienen dos equipos que juegan bien. O sea, los dos equipos juegan muy bien. Tratan muy bien el balón. Y lo que vimos ahora es complicado. No vamos a sacar excusas por la cancha, pero si en Medellín, en Medellín, en Antioquia, nosotros debíamos de cuidar lo único que tenemos, ¿cierto? No hay más. O sea, si nosotros para jugar este clásico mañana, ese partido tan importante, y ver la cancha como estaba hoy, Dios quiera que no llueva mañana, sino va a ser imposible tanto para Millonario y para Nacional. Nosotros vamos a tener una hinchada, un estadio lleno, lleno, lleno. Y queriendo ver buen partido, pero si en esta cancha, pues así nos tocó con Pereira, igualita, ¿cierto? Igual. O peor. O sea, con Pereira era peor que esto. Entonces yo creo que yo no sé quién es el que maneja el estadio, yo no sé quién es el que maneja la cancha, pero si les pido un favor, cuídenla, cuídenla, porque nosotros traemos acá nuestra hinchada con 40 mil personas, 45 mil personas, y no sé quién más trae. Yo he visto en el de Maluma, Maluma lo trajo y metió como 60, no sé. Pero es poquita las veces que se llena, y nosotros la estamos descuidando, la estamos tirando nada, ¿cierto? Pues yo le digo, no le va a echar la culpa a nadie, simplemente cuidémoslo de nosotros. Profe, buenos días. A propósito de motivaciones, mañana es una fecha especial para Atlético Nacional, 31 de mayo, 33 años. ¿Es una aliciente especial? ¿Tienen preparado algo? Ganarle a millonarios, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos preparado ganarle a millonarios. Las fechas, pues yo creo que son muy buenas, pero todos los jugadores, el cuerpo técnico, directivo, estamos muy motivados para mañana, independiente pues de lo que viene, o los cumpleaños, o una fecha especial. Nosotros tenemos que entrar, es a ganar este partido. Ya los jugadores saben lo que tienen que hacer y cómo lo vamos a hacer. Buenos días, Fernando Calle de Caracol. ¿Para asumir este reto de finales? ¿Por qué es hora de ganar partidos en las finales? ¿Qué onda, Fernando? No, estamos bien, muy bien. O sea, nosotros sacamos un punto muy importante en Barranquilla. Ahora, mañana es un partido especial, especial contra Millos, un equipo grande, un equipo favorito también. Entonces, hay que jugarlo mañana. Ya mañana, miramos a ver para qué estamos nosotros, para qué está el equipo hecho también. Yo le digo, yo veo a Nacional un equipo muy fuerte ahora, mentalmente y anímicamente está muy fuerte. Y vamos a encontrar un equipo, un rival también bueno, al frente, con un buen entrenador como es Alberto Gamero. Entonces, esperamos hacer una buena presentación y que el equipo juegue bien. ¿Cómo estás? A ver, yo creo que más que en el fútbol, en la vida, uno va pasando por etapas y uno va cometiendo errores. Y creo que tú no te vuelves a tropezar con la misma piedra. Y eso es lo que nosotros tenemos mentalmente para estas finales. Sabemos que han sido finales diferentes, todas las anteriores atípicas, con pandemia y con muchas cosas. Pero esta vez el equipo está diferente. El equipo está comprometido y está con esa necesidad de título. Eso es lo que sentimos, la necesidad de título. Así como lo hablan ustedes, como lo quiere el hinchado, lo queremos nosotros los que estamos adentro. Y para eso estamos dispuestos y estamos preparados para conseguir eso. No nos va a servir de nada ganar estas finales y pasar a la final y no ser campeones. Nos vale ser campeones. Voy yo. Jamie cierra el diario. Profe, primero, si nos puede adelantar de verdad algo sobre, por ejemplo, Felipe. Si está en condiciones, ¿lo ve usted listo para competir? Para estar compitiendo en una final, en un partido tan importante como el que hay mañana. Y si nos puede contar qué fue lo que pasó con el profe Juan Cruz Real, porque nunca supimos, nunca entendimos. Él dice que lo respetó, que no se refiere a malos términos. Entonces queremos saber qué fue realidad lo que pasó. Pero Andrés, por otro lado, preguntarle a Rifle. Rifle, ¿usted siente que Milloneros es el equipo que mejor juega fútbol en Colombia en este momento? Porque la mayoría no leen los análisis, la gente, lo que opinan. Y hablan mucho de eso, respetando su proceso, lo que le imprime Alberto Camero, a toda su plantilla, porque los suplentes juegan igual. Y por otro lado, ¿cómo asumieron usted y Harlan, por ejemplo, que lo sustituyeran a mitad de tiempo en Barranquilla? ¿Qué les dejó esa situación? Porque es raro que ustedes dos salgan. Gracias. Bueno, buenos días. Lo de Felipe Aguilar, dejemos que Gamero quede pensando un ratico hasta mañana, ¿cierto? Dejémoslo, dejémoslo. Y lo de Juan Cruz, pues yo creo que son interpretaciones diferentes de ambos. Y yo creo que hasta acá llegó eso y ahora pensar en Millonarios. No, pues eso es la segunda, la primera, ¿cómo fue? Sí, realmente es el equipo que me va a hacer. Ah, ok, sí. Mira, yo creo que eso son interpretaciones del fútbol de cada quien. Hay gente que le gusta cómo juega un equipo defensivo, cómo juega un equipo a transiciones y cómo juega un equipo a posición del balón. Yo creo que si tú ves en la Champions, todo mundo dice, no, el mejor equipo es el Manchester City, por cómo juega. Pero realmente quién se llevó el título, se lo llevó el Madrid. Entonces nosotros estamos planteando nuestro juego para conseguir ese resultado. Yo no puedo hablar de Millonarios. Millonarios es un equipo, como tú dices, que trae un proceso, que juega muy bien al fútbol, que tiene una idea clara de posesión de la pelota, de ser ofensivo. Y eso hay que respetárselo y nosotros como nacional, como rivales de ellos, analizarlo, cómo poder naturalizar y hacer nuestro fútbol. Ya lo otro que preguntas sobre el cambio en Barranquilla son decisiones que toma el cuerpo técnico para mejorar, para que Nacional gane, no para que gane ni Andrade, ni Gio, ni Dola, ni nada, ni el arriero, sino para que gane Nacional. Y esa fue la decisión que tomó el profe. Gracias a Dios nos dio un resultado porque empatamos y nos trajimos un punto cuando había sido un primer tiempo complicado para nosotros. Hola, profe, ¿qué tal? Saludo cordial, Darío Laya Serna, de 3.50 Valdolaga, Deportes y Sobetancur. Siguiendo esa línea de la respuesta que entregaba Riffle, profe, preguntarle. Uno ve que usted ha hecho varios cambios en el entretiempo, en algunos partidos. Por ejemplo, en el Clásico contra Medellín en Vigado, a Jefferson Duque lo saca para poner a Giovanni Moreno de falso 9. El otro día sacó a Daniel Mantilla en Manizales, que había marcado un gol, también antes de comenzar el segundo tiempo. Y ahora el partido con Junior en Barranquilla sacrifica a Harlan y a Riffle para cambiar de módulo y que al final, afortunadamente, le sale para rescatar el punto en Barranquilla. ¿Usted considera que es un técnico que, o sea, que ningún jugador tiene la titularidad indiscutida, que si de pronto le dan papaya o hay algún rendimiento que a usted no le guste, no le va a temblar la mano para hacer los cambios necesarios? Que sí siente que es un técnico que le exige al 200% el rendimiento de sus jugadores. Gracias. Darío, buenos días. Buenos días. A ver, nosotros los entrenadores tenemos que decidir rápido, ¿cierto? Decidir. No es porque jugadores estén mal, mal, mal. No, yo busco otras cosas, ¿cierto? En el desarrollo del encuentro. Y si veo que lo tengo que hacer, lo hago rápido. O sea, yo no tengo que esperar que el jugador no me esté rindiendo, que tenga un bajón, que yo veo que hay un equipo muy fuerte, como me pasó en el primer tiempo con Junior. Yo salgo con una alineación y veo que de pronto no me están respondiendo lo que uno quiere, o sea, lo que quiere el cuerpo técnico. Entonces ya entramos al intermedio, analizamos lo que está pasando y ahí vienen los cambios. Entonces, son decisiones que hay que tomar, que nosotros tomamos. Equivocado o no equivocado, lo tenemos que hacer, ¿cierto? Ah, que Harlan está ahogando bien, que Riffle está ahogando bien, que Gio, que Dolan. En cualquier momento tengo que, si Dolan no me rinde, pues tengo que sacarlo también y buscar otra variante, que nosotros no nos podemos quedar ahí en eso. Buenas tardes. Juan Camilo Álvarez, de Fútbol Red. Pregunta para el Riffle. Bueno, Nacional de seis partidos, bueno, ya volvió al gol en el último con Junior, pero ¿cómo han venido trabajando esa parte ofensiva, esa parte de finalizar las jugadas? ¿Qué es lo que le falta al equipo para ser más contundente, para que puedan resolver mejor las jugadas en los partidos? Y creen que contra Millonarios puede ser esa importancia para poder lograr el resultado. Y para el profe, bueno, bueno, siguiendo un poquito lo de la pregunta, ¿cómo observa, más allá de, cómo se imagina, más allá del partido, este encuentro de mañana? ¿Cómo se lo imagina este juego con todo el ambiente que hubo en este entrenamiento y demás? ¿Cómo estás? Sí, yo creo que es algo que nosotros no podemos tapar, de que en los últimos partidos tuvimos falta de gol, pero como tú dices, ya marcamos en Barranquilla y en este partido va a ser fundamental la contundencia, va a ser fundamental que las situaciones que creemos hagamos gol y peguemos primero. Yo creo que eso va a ser algo muy importante para nosotros dentro del juego, para poder nosotros sentirnos cómodos y manejar la pelota. ¿Cómo lo trabajamos? Eso lo trabajamos todos los días. Todos los días trabajamos definición. Creo que todos los días estamos pensando en atacar, pensando en cómo crear posibilidades de gol. Lo que yo siempre veía y me dejaba tranquilo era que seguíamos creando posibilidades de gol, que no lo estábamos concretando, era otra cosa, pero cuando un equipo crea opciones de gol está más cerca de ganar. A ver, nosotros terminamos el partido en Barranquilla y yo ya me imagino el partido de contramillonarios. O sea, todo lo que significa millonarios, todo lo que significa nacional, ¿cierto? Entonces, yo me lo imagino ganando y jugando bien. Y que la hinchada nacional nos apoye los 90 minutos porque esto debe estar concentrado. Un partido de estos es para la concentración total, ¿cierto? 90 minutos o más, lo que diga el árbitro, pero sí mañana me lo estoy imaginando de ganar. Ganar y pensar en, ya empezar en Bucaramanga y de ahí para adelante pensar en la clasificación.